De acuerdo con el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, la delegación estatal del IMSS se ha colocado como una de las tres mejores de todo el país, gracias a los trabajos de atención y consulta de los derechohabientes. Cuando yo tomé el encargo, estábamos en el número 34 de 35 delegaciones, hoy estamos en el número 2, no hemos pasado al número 1 por las deudas que tengo con los municipios, pero estamos trabajando, estamos trabajando en eficiencia, en quejas, en atención al derechohabiente, en la operación de quirófanos, en las UMFs, en agilidad. Me preguntarán, pero seguimos estando llenos, sí, estamos seguimos estando llenos, por eso vamos a desahogar y desimpactar derechohabientes, como lo hemos venido haciendo, y vamos a estar haciendo muchas otras cosas para el 2020, que hemos venido trabajando a lo largo de este año. El delegado Manuel Cavazos informó que para mejorar estos indicadores se tienen planeados nuevos proyectos en infraestructura, que requerirán de una inversión superior a los 2 mil millones de pesos. No, el centro de investigación ya está, se va a lanzar los primeros días de enero, enero, febrero, lo que pasa es que Hacienda jaló el recurso, lo cortó antes en noviembre, ya está, nada más estamos esperando un proyecto ejecutivo, igual la construcción de la UMF en Guadalupe, un proyecto ejecutivo de un hospital regional en Guadalupe, voy a dejar en la base de infraestructura, y el famoso hospital de Fresnillo, que todo el mundo me pregunta, que esperemos ya, que gracias a Saúl Monreal, el alcalde de Fresnillo, estamos haciendo los últimos toques de drenaje que me pide el área médica en México. Punto hizo que con estas acciones, los derechohabientes zacatecanos contarán con unidades médicas familiar a la vanguardia y con atención especializada. Voy a dejar todas las bases para un 2020 y un 2021 exitoso en el tema del área médica, en el tema de infraestructura, una planeación absoluta de qué podemos hacer en los próximos años en Zacatecas. Yo he manifestado que voy a ayudar desde cualquier trinchera que colabore a partir del año que entra, y bueno, estoy con un tema meramente técnico, voy a dejar una carpeta que en su momento se las voy a decir al nuevo encargado, que va a ser un médico. Bueno, pues la construcción de más UMFs, en un futuro poder construir un hospital en sombrerete, que tanto me han pedido los empresarios, desimpactar Fresnillo cuando tengamos el nuevo hospital, que a lo mejor lo podemos dejar de puro trauma, que es nuestro coco, y arreglar también, a lo mejor construir en un futuro un centro de mama, me gustaría mucho que Zacatecas tuviera un centro de mama. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.